Yo soy el Dr. Orlando Quimé, cardiólogo clínico. Les quiero hablar un poquito sobre el ecocardiograma. El ecocardiograma es una de las herramientas muy útiles para hacer el diagnóstico de múltiples enfermedades cardíacas o simplemente para evaluar la vitalidad y las condiciones del corazón. Actualmente con la tecnología que tenemos podemos obtener imágenes muy precisas del corazón y evaluar todas las estructuras, grosor de las paredes, tamaño del corazón, la fuerza de bombeo del corazón, que eso es un reflejo de la vitalidad, revisar cada una de las válvulas y cómo fluye la sangre en el interior de estas válvulas. Todos estos detalles nos permite conocer más a fondo y hacer una evaluación completa y profunda del estado cardiovascular. Es un estudio que actualmente se ha vuelto complementario y básico dentro de la práctica clínica del cardiólogo. Actualmente con las herramientas que contamos y la tecnología que se dispone, no deje de hacerse una revisión cardiológica. Con estas herramientas podemos hacer evaluaciones muy completas y detectar patologías o enfermedades cardíacas de manera oportuna. Soy el Dr. Orlando Quimé, cardiólogo clínico, egresado como médico general de la Universidad Autónoma de Yucatán y egresado del Centro Médico Nacional del Noreste IMSS 34 de Monterrey, Nuevo León. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.